Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Sí, primero que todo, buenos días. Bueno, sí, ya como tú lo dices, ya pasó contra América. Gloria a Dios pudimos tener los tres puntos. Estábamos en casa, sabemos que era muy importante. Y bueno, ya pensando en lo que es Monterrey, poder llegar allá, hacer un buen trabajo y traernos un resultado positivo, que es lo más importante. Sí, creo que será un partido muy atractivo. En realidad, como tú lo has dicho, también anda bien. Igual nosotros nos preocupa más lo que podamos hacer nosotros, poder utilizar nuestras armas. Sabemos que tenemos un buen grupo. Y bueno, la idea es llegar allá, poder hacer las cosas bien y poder tener un regreso a casa feliz. Desafortunadamente, lo que le pasó a Miguel, no me hubiera gustado entrar en esa forma, pero bueno, estas son cosas que pasan en el fútbol. Estamos expuestos a esto. Y bueno, aprovechando cada minuto, la verdad, para mí es un placer y un sueño estar acá. Entonces, cada vez que salgo a la cancha, trato de entregar lo mejor y hacer lo mejor por esta camiseta. Tienen un buen grupo. Creo que tienen jugadores muy desequilibrantes arriba. Pero bueno, nosotros tenemos que estar concentrados. Saber que tenemos que hacer nuestro trabajo. Estar bien parados. Y cuando nos toque hacer las cosas, poder estar ahí. Igualmente, ellos también deben estar muy preocupados por nosotros, porque ellos saben que tenemos unas armas. Y bueno, ya esperando el día de mañana para poder hacer las cosas bien.